Asuntos propios de Radio Nacional te presenta en exclusiva en España a Sakira, que contará a Toni Garrido todo sobre su nuevo disco Loba y sus proyectos futuros. Entra en rtv.es y descubre cómo ser uno de los afortunados que asistirán en directo a la grabación de este programa especial.